Literalmente dejando huella en el periodismo, ¿cómo te sientes? Sí, muy contento de que me hayan invitado, la verdad, sorprendido primero de la invitación que me hicieron, muy comprometido por lo que implica, satisfacción enorme, pues ahora pasar por aquí, saber que están aquí en las manos, venir a verlas, es mucha satisfacción y compromiso por seguir haciendo un buen trabajo. ¿Es un buen momento para ejercer periodismo en México? Siempre es un buen momento para hacer periodismo, sobre todo cuando es más complicada la situación, el periodismo finalmente es lo que puede salvar y es lo que ayuda mucho a que la gente sea informada, que sepa lo que está ocurriendo, pero eso va a ser siempre fundamental en México y en cualquier parte. Eric, ¿habremos pasado de la censura a la autocensura? Quizá en algunos casos, sobre todo con ese tipo de situaciones de homicidio, de ataques contra periodistas, pues habrá quien de repente tendrá que autolimitarse, autocensurarse, justamente con propia seguridad y es completamente entendible que de pronto si ves comprometida tu vida, tu seguridad, pues si decidas de pronto no difundir algo. Y es entendible por los compañeros que así lo han hecho, finalmente ha habido homicidios, ha habido secuestros, ha habido levantones, no está como para... no todos pueden tener esa capacidad de atreverse a difundir algo, aun cuando va a su vida de por medio. ¿Qué noticia te gustaría dar después del primero de julio? Pues que hubo unas elecciones tranquilas, que quien gane, que se respete quien gane, que podamos seguir avanzando como país, que no se detenga. Simplemente lo que todos queremos es que el país avance, que el país esté mejor, que nos vaya bien a todos, independientemente de quien gane, lo importante es que a todos estemos bien y que sintamos que el país está avanzando, eso es lo importante. ¿La mesa está servida para la democratización de México o para un fraude electoral? Yo creo que ya tenemos bastante tiempo, que la democracia está funcionando, que los votos se cuentan, desde el momento en que hay participación ciudadana colaborando en el conteo de los votos, en la organización de las elecciones, cada vez hay mayor confianza, en que los resultados son verídicos, cada vez hay menos espacio para que eso pueda ser un fraude electoral, pero que hay que tener confianza. ¿Qué pasará si pierde López Obrador? ¿Habrá credibilidad de que no hubo fraude? Pues habrá que esperar, habrá que esperar, falta todavía que haya falta más de un mes para las elecciones, habrá que ver qué sucede en estos días, obviamente las encuestas también marcan una cosa, pero la encuesta principal es ese día, y así la democracia habrá que respetar a quien gane, incluso por el voto. Pues enhorabuena y un merecido homenaje el día de hoy.